En este día tan especial, en esta función que se está celebrando especialmente para ellos y también aquí a las líneas de John Strongman Anderson. ¡Wow! John Strongman aquí, sus bebitas. Mientras tanto, nosotros continuamos en la transmisión de Televisa Deportes. Primera caída, Leo Magalán. Efectivamente, Leo Reaño vea nada más cómo levanta la pierda el último guerrero. Místico seminalista, queda en malas condiciones, por cierto, místico. Pero volador último, guerrero y negro, 4.40 casas estarán en Nuevo Laredo el lunes 3 de mayo en la cancha de FUTRAP. Y aquí está Strongman. Enfrente, cuatro rudos que se imponen. Vamos a ver si la superioridad numérica es suficiente para destronar a Strongman. Un hombre que levanta de todo, balas de acero, aviones, trailers. Es el hombre más fuerte del mundo, John Anderson. Las patadas de canguro. Cada uno tratando de poner su granito de arena para derrocar a Strongman. Finalmente, el último guerrero lo logra. Y le cae a Diva Bailos, 40 ladrones. Vaya sople, están eliminando ya a Strongman. Se han eliminado. Ahora van sobre Místico, que es el capitán de la cuarteta técnica. Echándole montón. Vamos a ver aquí, una cavernaria. Se rinde ya Místico. Así que prácticamente aquí está culminando esta caída. Eliminaron al capitán y uno más. Se cumple la regla, Shockey. Déjame decirte que es una forma muy inteligente por parte de los rudos de dominar a los técnicos. Dominar del más fuerte al más chico. Como fue la eliminación de Strongman, John Anderson. Y echarle un montón a Místico para así ganar la primera caída. Prácticamente no hicieron nada. Ni el hijo del fantasma, ni la máscara. Así que, bueno, pues una primera caída rapidísima para la cuarteta ruda. Dragón Rojo, último guerrero. Taichi y Okumura. Aquí echándole montón precisamente a Strongman. Y luego una cavernaria sobre Místico. Y un apoyado Dragón Rojo por sus compañeros. Y de esta manera, la primera ronda es para los rudos de Vagada. Y de esta manera, efectivamente, una ronda bien lograda por parte de este combinado México-Japón. Dos mexicanos, dos japoneses. El caso de Taichi y Okumura. Aquí está la repe que nos manda Don Rojo Acano. Y estos son los ganadores, los invitados que ganaron esta semana. Vean nada más. Ya se pusieron sus máscaras, Leo Riaño. Sí. Están felices. Mandaron sus dibujos e invitado especial a arroba cmll.com. Carlos y Cristian. Y se llevaron sus equipos. Oye, rápidamente, Shocker, cuéntale a toda la afición que nos sigue a través de Televisa Deportes. Tú trajiste a John Strongman. Bueno, lo trajiste para que yo lo entrenara, lo recuerdo bien. Pero, ¿cómo fue la historia? ¿Cómo lo conociste? No, John es un gran luchador, un luchador que viene a demostrar que la lucha libre americana también puede destacar aquí en México. Y una muestra de eso es esta lucha, enfrentarse al último guerrero que está haciendo en este momento. Pero, ¿cómo fue el acercamiento que tuviste? ¿Cómo lo conociste? Estuvimos trabajando en una misma empresa en San Francisco, California. Y ahí demostró que tenía todo lo necesario para estar en la mejor lucha libre de México. Esa es la que se fundó la lucha libre. Claro que sí es un gran luchador o no, mi Leo Magadán. Sí, efectivamente, Leo Riaño. Efectivamente, Leo Magadán, el tongolele de la lucha libre. Mientras tanto, el reguidete quebrador a base por altura sobre dos la máscara. Y ojo, porque viene el hijo del fantasma, mete primera, segunda, tercera, cuarta y full injection. Viene el objetivo. Último guerrero quería desviar la trayectoria, no llegó. Viene la máscara que va de un lado a otro, este que es el rey de la campana. Quiere volar. Corre de control, permiso para despegar. Un sol se firma, amigo, vuelo, 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 Miguel. Topes suicidas espectaculares de la máscara y el hijo del fantasma. Sobre dos orientales, ahí está Místico y Dragón Rojo. Tiene su plinca, tiene sus queridos, ahí estos luchadores. En los canales, el típico, no te dice por esta confrontación. El rito de apoyo para Místico, Místico, Místico. Y ahí está, el Dragón Rojo. Corre rápidamente mostrando la exquisidad del Místico. Y va con todo precisamente sobre Dragón Rojo, integrante del Poder Mexica. Ahí está, intercambiando golpes, una patada. No alcanza a ser la clásica fenomena. Una patada ahí de Místico. Tiene el objetivo, sin embargo, le está respondiendo. Lo está tomando ahí a patadas el Dragón Rojo. ¡Vaya frente aquí para Místico! ¡Desatado está Dragón Rojo! ¡Con toda su furia! ¡Convertido en un vendaval de rudesos este hombre! Místico rebotando las puertas, mostrando la agilidad clásica en él. Viene con esa tijera ahí para llevarse al Dragón Rojo. Ahí te los dejo, Leonardo Rueño. Gracias, Miguel. Las acciones ahí en el epicentro del campo de batalla. Dragón Rojo Jr. ya tiene ahí. Místico el Príncipe de Petro. Pero le cambia la A por la Z. Las tijeras voladas. Cortando a la perfección el traje. El Dragón Rojo Jr. Pero último Guerrero llega con un auténtico tren. Desde el sur, desde el este, desde el norte, desde el oeste. Llegó el último Guerrero. Ahí observábamos cómo el hijo del fantasma estaba auxiliando al Príncipe de Petro.